El hombre que provocó un choque mortal en Miami Beach y se dio a la fuga no llegó muy lejos. Victoria, Joseph desde el lugar de los hechos con los detalles. Gracias, muy buenas tardes. El accidente ocurrió a las 3 y 10 minutos de la madrugada de este jueves. Y aunque el responsable huyó, fue arrestado minutos después en la avenida Collins y la calle 59. La víctima fue impactada cuando cruzaba la vía en la intersección de la calle 15 y Alton Road en Miami Beach. El chofer que conducía un Volkswagen Jera se dio a la fuga, pero fue capturado poco después. En casi 30 minutos nuestros investigadores y los oficiales encontraron el vehículo que pensamos que estaba involucrado en este accidente acerca de la calle 59 y la Collins Avenue. El hombre falleció en el lugar producto de las graves heridas. El chofer fue identificado como Shishko Volodomir de 37 años, quien fue arrestado y acusado de conducir bajo la influencia del alcohol, homicidio vehicular, abandonar la escena de un accidente que resultó en muerte y posesión de marihuana. Esta investigación sigue ahora con el Estado para combinar la ADN de la escena esta con la ADN que se encontró arriba del carro. Y es una larga investigación que lo espera. Quienes trabajan en las cercanías de la Alton Road aseguran que no es la primera vez que atropechan a alguien mientras cruza la calle. Hace poco hubo un muerto de un cálida que pasó ahí, que lo levantó al caballero y lo mandó como a 15 metros. Sí, pero es muy peligrosa esta esquina del Alto Road y la pinza. Yo he visto en los últimos tiempos como tres o cuatro accidentes. Los carros van muy a prisa y hay veces que no respetan las señalizaciones. Las autoridades informaron que tomaran acciones para evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes. Eso es otra cosa que vamos a mirar sobre esta calle junto con el Estado, el Florida Department of Transportation, que maneja estas calles, para ver si hay algo diferente que se tiene que hacer. Por ahora el incidente continúa bajo investigación. Para América Noticias les informó Victoria Yosef. Gracias Victoria. Gravemente herido quedó un motociclista tras chocar con otro vehículo en Okishobi Road y la calle 103 en Hialeah Gardens. El motociclista fue transportado al hospital Kendall Regional y el conductor del otro vehículo permaneció en el lugar del accidente. La policía ahora investiga las causas. La policía ahora investiga las causas.